Te fuiste aquí y sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Ya no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste aquí y todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Y me convertiría en tu pasado Te fuiste aquí y encontraste otra vida Te fuiste aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste aquí y descubriste otros brazos Bocaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele a ver que le entregaste a otro el corazón Tú fuiste aquí y todo ha acabado Y quedaron las huellas de nuestro amor No, sueño que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No, te fuiste aquí y encontraste otra vida Te fuiste aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele a ver que le entregaste ahora el corazón Y aunque no estés Y aunque no estés Y aunque no estés Y acaricia tu voz Me robaste la luna Y el cielo y las estrellas Fuiste aquí y encontraste otra vida Fuiste aquí y enterraste la mía Y aunque no estés Y aunque no estés Yo sigo respirando aquel amor Te fuiste aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele a ver que le entregaste ahora el corazón Oh no Le entregaste a otro el corazón Oh no Oh no Yo sigo respirando aquel amor